hola chicos que tal nuevamente nosotros por aquí empezando otro vídeo más estamos en el proyecto jumper más épico que hemos tenido que hemos observado que hemos visto bueno tratando de avanzar en la cuenta como ustedes saben esta es una cuenta donde nosotros hemos avanzado y este estamos dando los títulos y estamos ya pendientes de lo que tenemos ahorita en el reino y es que ya se viene kbk el kbk a ver dónde podríamos ver cuánto le falta dice que 8 13 y por aquí chicos por este lado miren cuántas horas faltan faltan exactamente cinco horas para que esto empiece y ya nosotros podríamos estar observando qué es lo que vamos a tener aquí bueno tenemos una situación con el gobernador más fuerte que debemos buscar ahí y 99 por ciento tenemos que buscar cualquier mejora no que podamos estar nosotros haciendo así que vamos allá ejército poderoso y que vamos recolectando muchas cositas más por aquí vamos recolectando este todo tipo de beneficios que bueno nosotros siempre estamos buscando aquí en nuestra cuenta principal aquí bueno siempre estamos tratando de avanzar como podamos entonces seguimos avanzando con todo aquí esto por supuesto tenemos que mejorarlo pero antes de eso quiero ver si necesitamos nosotros mejorar un poquito más esas tropas no haber ejército poderoso y si chicos necesitamos nosotros acelerar más que todo entonces podríamos estar poniendo uno más y ver si tenemos los aceleradores si tenemos los aceleradores tenemos 23 así que vamos para allá media hora y conseguimos otra tanda ya tenemos 173 mil 700 ya podríamos decir que tenemos exactamente para una marcha completa dt4 por fin chicos por fin pero lo que tendríamos también es un avance muy bueno por aquí no porque a ver tres horas por aquí esto faltan cinco días bueno nos quedan cinco días entonces para seguir mejorando aquí cinco días que no tenemos aquí no bueno esos cinco días vamos a tener que esperar un poco más tratando de que nos salgan esos aceleradores en algún punto y bueno ahí estamos viendo como a quemar quemar un cofre legendario un cofre dorado para que no te salga nada ok sigamos donando sigamos donando sigamos donando por aquí vamos allá tratando de que todo esto nos salga bien no ok vamos por allá vamos por acá aquí tenemos hospital 24 minutos por aquí también ok vamos por ahí tenemos muchas llavecitas estoy viendo muchas llavecitas de equipamiento vamos a abrirlas y wow defensa arquero bueno esta defensa arquero me gustaría bastante ataque infantería por aquí abremos los dorados los plateados mejor dicho y vamos abriendo estos cofrecitos esperando que nos salga algún martel por ahí por si acaso no se equivoca raizos quinto por ahí y nos salga un 10 de estos comandantes de martelito por lo menos entonces bueno vamos allá tratamos ahí de seguir subiendo aquí vamos a seguir mejorando y aquí bueno quisiera seguir mejorando también vamos a ver si tenemos vamos a ver vamos a ver ojalá tengamos ok tenemos algo media hora de cinco minutos y de un minuto también nos quedan 10 horas así que vamos meterle por aquí y chicos ahí está entonces bueno aquí ponemos a mejorar porque mejoras tanto las talleres chicos porque necesitamos nosotros mejorar el ayuntamiento vamos a abrir esta conversación que tenemos aquí rápidamente con juana de arco a ver si nos da otra llavecita dorada ojalá vamos allá chicos por favor ok otra llavecita dorada por ahí un regalito que no podemos despreciar en esta cuenta así que bueno ahí vamos teniendo un avance no que vamos a recolectar por aquí también esperemos hacer estas misiones de una vez a ver que nos falta los ataques al cañón de los casos nos hace falta así que vamos probar ya ataque al cañón de los casos y este vamos allá que íbamos avanzando aquí de la fe de la fe no de la fe no está muy fuerte de la fe así que vamos a ver con sombra que tiene un poquito menos de poder a ver si podremos hacerle algún tipo de daño perfecto estamos en 92 vamos a meterle aquí a uy está fuerte mil 870 un millón 870 me parece a ver vamos a ver barou 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 a ver si le podemos ganar quizás no quizás sí pero vamos a intentarlo a ver cómo sale si hemos perdido y aptak me queda un ataque por ahora vamos a atacar y bueno quedamos en esa posición lamentablemente no pudimos ir ahí al máximo nos preparemos para brillar en el evento de precaveca por aquí ya esté bueno viene el evento de us miren estos chicos un utiliza 20 mil minutos de elemento aceleración llave material épico cabeza estrellas aceleradores perfecto por ahí ya lo hemos logrado y bueno es importante lograr esa circunstancia ahí ahora que tenemos nosotros chicos tenemos el precaveca muy pronto muy pronto estamos teniendo nosotros el precaveca y tenemos estar muy atentos a lo que se va a estar viniendo ahí en cualquier momento porque tenemos estar muy pendientes y preparado de todo lo que se va a estar viniendo entonces ahí tenemos estar muy muy atentos no vamos a mandar vamos a mandar un ratito por aquí a matar algunas algunos bárbaros chicos que tenemos bueno suficiente ap para esto del día ap del día ok vamos allá 10 millones 500 de poder yo sé que el poder es algo sumamente complicado que nosotros vayamos estamos buscando pero hay que irlo igual consiguiendo como sea no hay que ir ahí poco a poco ok vamos a ver dónde hay una gran bueno vamos a irnos por aquí y recolectamos nuestras gemitas por aquí llaves manzana dorada etcétera etcétera no que estamos nosotros haciendo con los épicos chicos necesitamos nosotros subir más no que lo que estamos buscando ahorita estamos buscando subir a juana de arco chicos juana de arco lo que quiero subir yo 21 y 7 serían 28 faltarían dos cabezas más por ahí no aquí podríamos subirle más podríamos subirle mucho más pero la verdad que quisiera subirle más y más a las recolectores no a los recolectores por lo menos a ichida mitsunari bueno este todavía faltan dos estrellitas ahí a tamara podremos subirle y a constanza también no si constanza debería estar subiendo porque es uno de los líderes como se llama y también irle incluyendo esto no me faltan tres cabecitas de constanza y ver si podemos hacerlo no no vamos a poder no vamos a poder a ver constanza 400 una más por aquí y nos faltaría más moneditas de la expedición pero bueno así estamos chicos así estamos entonces vamos a empezar a atacar por aquí a este a ver qué tenemos la recolección tenemos todos esos ítems ver esos ítems que estamos usando este guardarlo estamos tratando de guardarlos para kbk no aquí desbloqueamos algunos materiales por aquí también chicos necesitamos nosotros desbloquear todos los materiales que podamos para avanzar para ver qué equipamiento tenemos para mejorarnos ok listo entonces bueno por aquí de telfleda vamos a ver cuántas cabecitas son seis cabezas por aquí bueno más llaves por aquí 12 de estos a ver cuánto nos falta con un seondium o con cleopatra veamos cleopatra tenemos 5 1 1 y con seondium tenemos 2 2 1 1 2 2 1 me interesaría meterle a cleopatra no porque ya empieza por aquí la velocidad de recolección 20% pero tenemos aquí que trancarle el paso más adelante ahí aunque esto que nos da bono de carga no esta tercera habilidad no sirve para nada chicos así que no la vamos a estar usando no a ver cleopatra cleopatra vamos a ver cuánto le falta cuánto le falta de puntos de habilidad por aquí 12 y tenemos nosotros a ver veamos tenemos 12 justamente entonces bueno vamos a utilizarlos con cleopatra para estar subiendo un nivelcito más ahí no un nivel como para la recolección perfecto vamos allá donde andas cleopatra vamos a subirte tu habilidad a nivel 2 por ahí para estar recolectando un poquito más rápido no siempre sumamente importante esto tamara tiene que seguir subiendo también y chia mitzunaria en lo que consigamos un poquito más estrellas lo mejoramos para también estarlo desbloqueando y que vaya subiendo poco a poco de resto ya no tenemos más nada por allá abajo ah bueno tendríamos a tutmosis voy a tener que hacer un cafecito para el cansancio a ver este billón vamos a mejorarle una habilidad más por aquí salud y este bueno por ahí creo que vamos subiendo bastante bien con cleopatra bueno más su vida no pero es que también le falta no a este este si va a ser más difícil porque son 30 se hondió tal constanza tal constanza si puede ir subiendo constanza puede ir subiendo hasta los niveles más altos no aunque bueno también podríamos dedicarle a los comandantes que bueno lo estamos usando como bueno podría ser el flea también irle sumando hay puntos ya que éste la ponemos como primaria no ponemos a juana de arco sino ponemos a este el flea de primaria y ahí tenemos que irle subiendo también el poder no bueno por ahora estamos así chicos este ha sido uno de los días donde nosotros ya hemos ido avanzado bastante 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 y ahorita lo que estamos tratando de hacer no sé ustedes denme una opinión chicos porque bueno lo que estamos viendo nosotros por aquí es mandar cuatro alianzas a kbk ok estamos viendo estamos viendo eso aunque bueno no sería lo mejor porque es un de el lugar donde estamos ahí es poquito y nosotros tenemos estar muy atentos a todo esto y cómo nos va a salir entonces es temporada 2 no vamos a suponer que buscamos el reino 3216 no a ver cómo están 3 mil 2 16 quiero ir a ver cómo está el reino 3 2 16 me dice que todavía no está en kbk no lista en reino de pretemporada 3 mil 2 24 y nosotros bueno 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 entonces bueno así está la cosa no así está la cosa chicos así está la cosa a ver vámonos para acá vamos a venirnos para esta área y tratar de que todo esto nos salga sumamente bien no qué más tendríamos por aquí torneo al cañón del ocaso arca o sirio lo tendremos mañana a esta hora más o menos ataca fuerte ahora lo 10 veces tenemos que atacar ahí al fuerte bárbaro para estar teniendo esa recompensa aquí pues la verdad es que es súper fácil apostar ahora pero esto se va a poner más difícil más adelante 100 por ciento asegurado entonces aquí lo que podríamos hacer es bueno como siempre apostarle por aquí todo a 60 gt por supuesto que va a ganar no tenemos otra situación para estar teniendo aquí como derrota así que tenemos que ir allá a full no 60 gt por supuesto le metemos ahí todo le vamos con todo ya que bueno esto nos ayudó bastante en el kbk pasado perdón en la liga o series pasada que ha quedado 60 gt campeona no a ver vamos a reclamar estos puntajes también que tenemos aquí con respecto a la academia chicos la academia estamos tratando de este avanzar también bastante en esta academia ya que esto nos puede dar a ver meter eso todas esas horas todo esto todo esto todo esto todo esto quedarían cuatro días con 22 horas 4 días con 22 horas larguísimos pero van a servirnos para kbk ok esto ya está cantado para kbk que lo vamos a estar teniendo y estar recibiendo todos esos beneficios que nos ofrece ahí no ok una llave dorada perdón una estrella ok está la otra estrella y desbloqueamos también por aquí lo que tengamos de arquero 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 que chévere que nos hubiera salido unas botas unos pantalones de infantería bueno a ver qué tenemos aquí chicos tenemos con sunsu no no tenemos que ponerle nada todavía refinar nada en equipamiento no tendríamos por aquí tampoco algo como para subir legendario tampoco algo épico lo épico tendríamos de todo pero menos infantería bueno esta pechera de ataque de infantería a ver cómo la tenemos pero es que esté mejor chicos defensa a pechera defensa a pechera con ataque prefiero quedarme así mientras y sacarle en cualquier momento que pueda la pericia esto no aunque estamos a punto de sacar de la pericia al casco escudo que nos está dando mucha salud y tenemos que ir así bien preparados para kbk ok que no nos vaya a faltar equipamiento y fuerza porque si no lo vamos a estar lamentando a ver veamos los equipamientos como estamos que tenemos que ir a ver cómo estamos aquí podemos hacer este podemos hacer este velocidad de recolección podemos hacer ataque de infantería no me convence chicos entonces podemos ir haciendo esto para usar esa defensa 5% por ahí no a ver vayamos a nunca nos ha salido nada nada con su pericia de una vez aquí así que bueno este es lo que tenemos este comandante no está en tu ciudad porque no está en tu ciudad a porque está peleando ok bueno hemos hecho ese equipamiento era necesario que nosotros lo lo hiciéramos porque la defensa es mucho mejor que el ataque entonces ustedes me dicen pero esa ese equipamiento tenía defensa para arqueros no más que todo se puede aprovechar para para arqueros pero veámoslo otra vez veámoslo perdón 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 defensa de arqueros 7.5 y defensa de infantería 5 ok tenemos defensa de infantería 5% y que tenemos aquí con respecto a lo que tendríamos tendremos 4.5 por ciento de ataque entonces sí o sí es mejor más infantería defensa de infantería 5 que ataque 4.5 así sea eso que estamos teniendo que es un equipamiento que no es su especialidad no entonces bueno para que ustedes vean todo lo que está ocurriendo aquí vamos a devolvernos chicos para estar a donde está mi ciudad donde está mi ciudad hasta por aquí nos devolvemos y le vamos a seguir adelante muy muy top por ahí no ya este hay muchos compañeros de nosotros que están avanzando una locura están comprando muchísimos cofres a diario están subiendo bastante y bueno aquí lo que estamos viendo es que este bueno dónde está chao ese boast de ménd Bombay a chavos me parece que está aquí 27 millones de poder yo creo que Chavos va a alcanzar las 5 5 en cualquier momento que nada más le faltaría 10 millones de poder 10 millones de poder y ya va a estar alcanzando en cualquier momento sus de 5 las preciadas de 5 que nosotros tanto estamos buscando a ver equipamientos mejoras tenemos muchas cositas por ahí por aquí bueno tenemos que desbloquear esto aceleradores varios aquí también esto hay que desbloquearlo tenemos aceleradores tp aleatorio y 2 botellitas de 100 2 cabezas legendarias que bueno quisiera que tuviéramos más para pasarle una habilidad más a nuestro martel pero bueno todavía nos faltan 11 cabezas más de martel para estarlo mejorando a su segunda habilidad ojalá pudiéramos nosotros seguir mejorando este comandante mucho mucho más pero bueno lamentablemente no hay tantas cabezas legendarias ahora en un sitio donde vamos a tener muchas cabezas legendarias va a ser entrando kbk no ahí vamos a tener como se le dice vamos a mandar recolectar ahí vamos a tener la oportunidad de sacar muchas cabezas legendarias no sobre todo en el evento de gloria pasada donde nosotros tratamos como equipo como grupo como reino tratamos de que todo esto nos va a salir exactamente bien ok no solamente a nosotros individualmente sino a todo el reino que porque todo el reino se va a beneficiar de todas estas recompensas entonces eso es lo que tenemos hay 10 millones 500 que vamos allá vamos allá tratamos de avanzar por ahí ahora que tenemos nosotros aquí chicos como ya le hemos ido mencionando y tenemos una alianza por aquí que está muy top que es pgmg no pgmg tiene jugadores muy top y de verdad bueno son jugadores que pueden estarnos ayudando no vamos a ver si me responde o es que están totalmente inactivos no tenemos que estar viendo por ahí si están inactivos y van a seguir jugando miren como escribí acérquense en serio no bueno ya no puedo ya no puedo como se llama a las alianzas principales es lo que estamos teniendo ahí es importante que nosotros mantengamos una comunicación con ellos ya que podrían estarnos ayudando a ver o a lo mejor están inactivos no pero es que hay muchos jugadores chicos que nos pueden estar ayudando no 7 millones 7 millones todos todos nos pueden estar ayudando a resolver cualquier problema cualquier situación que tengamos en kbk y debamos nosotros tratar de ganar estos kbk no que son sumamente importantes ok 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 bueno es todo lo que tenemos por ahora no no hay más nada así se va a dar esto yo bueno seguiré mejorando los comandantes igualmente como siempre está el fleda que siga subiendo ahí con lo que tengamos a ver si bueno poco a poco ahí le vamos subiendo a los comandantes y a los equipamientos yo creo que aquí no está sunsu no en ningún lado ok perfecto porque hay veces que andamos a recolectar y sunsu se nos va detrás de estos comandantes o con estos comandantes no entonces bueno miren 4.5 y le metemos aquí 5 de defensa de una vez intercambiamos imagínense que le saquemos la pericia la pericia se la sacamos con infantería no entonces así vamos a estar teniendo una mejor distribución de lo que estamos teniendo aquí podríamos estarle poniendo ese casco que tenía sunsu y bueno aquí ya no hay más nada que mejorar bueno serían los guantes pero guantes no tenemos por ahí y además nos faltarían creo que muchos materiales no si nos faltan muchos materiales porque hemos hecho ese equipamiento a ver con guantes salud caballería ataque de infantería ataque de infantería bueno y esto salud arquero y esto defensa caballería bueno yo creo que hay que ir consiguiendo esto nada más no a ver si podemos conseguirlo uy más oro nos pide vamos allá nada con pericia como siempre estamos acostumbrados ya chicos ok no no hay por qué alarmarse estamos súper acostumbrados a que esto pase entonces bueno aquí si tenemos que conseguir otro escudito más porque esos escudos están muy 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 buenos pero ya se nos fueron todos los materiales así que vamos a tener que esperar un poco más hasta poder estar obteniendo eso escudo además de que no tenemos equipamiento no de escudito por aquí a ver un escudo que nos sobre no y aquí tampoco entonces hay que sacarlo completico ok hay que sacar completo este escudo para estarse lo poniendo a nuestro martel súper importante que vaya pasando todo esto por aquí y nosotros estemos ahí tratando de que todo esto nos salga sumamente bien no entonces bueno eso es lo que tenemos ahora vamos a tratar de que todo esto no funcione de una manera en que podamos sacarle el mayor beneficio entonces como les decía chicos ya si hay alguien de algún alguna alianza alianza que no vaya a ir a kbk ahorita las alianzas que van a kbk serían spicy warrior evil warrior legend warrior y legend shinobi sky no por ahora son las únicas que irían ya de evil warriors para abajo de evil monkeys para abajo no estarían yendo para kbk sino que entrarían mucho después que nosotros vayamos a kbk ok esto es así el mapa es muy pequeñito al principio y tenemos que estar muy atentos y saber que esto va a ser así ok entonces para ustedes vean lo que estamos teniendo ahorita chicos estamos igual estamos en la misma zona estamos tratando de ampliarnos tratando de que esto se nos haga de una manera que bueno nosotros podemos tratar de avanzar todo lo que podamos y que nos salga de una manera muy completa no y que nosotros tengamos ahí un avance muy bueno con el proyecto jumper último hispano no creo que haya otro proyecto y hombre por ahí que haya ganado si no me lo avisan chicos para estarlo sabiendo para que estemos nosotros comunicados a ver si es que hay otro proyecto jumper hispano completamente que estemos nosotros compartiendo no que estemos nosotros hablando que tenemos nosotros comunicados no porque bueno somos prácticamente que de la misma familia aunque bueno la familia hispana viene todo el mundo no todo el mundo ha quedado en mucha mezcla y bueno a salir prácticamente que somos sangre de todo el mundo que hay creo que eso sea todo chicos yo voy a seguirles trayendo mucho más contenido pero comunicarles que ya falta unas horas nada más para el evento más grande que podríamos tener que es el kbk y por lo tanto el pre kbk el pre kbk va a consistir en tres etapas la primera matar saqueadores la segunda entrenar tropas la tercera matar fuerte saqueadores y ahí vamos a ver quién de los cuatro va a quedar top 1 top 2 top 3 y top 4 no eso es algo que tenemos que irlo viendo chicos muchas gracias por todo muy agradecido con cada uno de ustedes por todo ese apoyo que nos dan y decirles que si pueden ayudarme de verdad con algún like con alguna suscripción le estaría agradeciendo bastante chicos muchas gracias por todo chau 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 chau